Bueno, esta es la playa de Leblon Que como pueden ver, aparte de estas canchitas de voleibol o como se llame No tendría una sola persona La razón por la cual esta es la playa más vacía de todo el río Es que este barrio de acá que estoy filmando, Leblon, es puramente residencial Y no tiene nada comercial Así pues que aquí es donde vive la gente con platica de esta ciudad Y ellos me imagino que tienen sus fincas o casas de campo por algún lado Con una playita mucho mejor que esta, aunque para mí está buenísima Están las mismas islas que no tengo ni idea de cómo se llaman Y ahí al fondo donde estoy haciendo el zoom, que no veo nada Bueno, no sé si está enfocado o no O sea, como sea, esa es una favela Y este es Leblon con sus edificios Ahorita más tardecito entro por allá para que vean cómo es el barrio por dentro Y ya